I already know my sister Rachel Zegler, Ariana DeVos, David Álvarez y Yosha Andrés Rivera se unirán a Ansel Elgort y Rita Moreno de IZQ ADCHA, Ariana DeVos, Yosha Andrés Rivera, Rita Moreno, Rachel Zegler y David Álvarez Foto, cortesía la nueva versión del clásico West Side Story que filmará Steven Spielberg a partir del próximo verano ya tiene a su maría, Rachel Zegler, una joven de 17 años de familia colombiana que hará su debut en cine, mientras que Ansel Elgort representará el papel de Tony Para completar los personajes principales de los arcs, se contará con dos actores de Broadway Ariana DeVos como Anita el personaje que le valió un Oscar a Rita Moreno en la película original de 1961, y David Álvarez como Bernardo El actor teatral Yosha Andrés Rivera se unirá al elenco para interpretar el papel de Chino La nueva West Side Story también presentará a Rita Moreno como Valentina, una versión moderna del personaje de Doc, el dueño de la bodega en la que trabaja Tony Moreno es además productora ejecutiva del film Cuando comenzamos este proceso hace un año, anunciamos que estaríamos buscando entre actores latinos quienes representarían los papeles de María, Anita, Bernardo, Chino y los arcs Estoy tan contento de que hayamos incorporado un elenco que refleje la cantidad impresionante de talento que existe en la polifacética comunidad hispana de los Estados Unidos Dijo Spielberg Estoy asombrado por la gran fuerza del talento de estos jóvenes actores y creo que contribuirán una energía nueva y electrificante a un musical magnífico que hoy es más relevante que nunca No veo la hora que llegue la grabación para trabajar con este grupo de jóvenes actores, dijo Moreno ¿Qué elenco? Estoy ansiosa de pasarle la batuta a esta nueva generación de sharks María, Rachel Ferler, Rachel Ferler Foto, Joe Baez Ferler, de 17 años, se unirá a El Gort en los papeles protagonistas Al casting para actores latinos se presentaron 30,000 solicitudes Zegler vio el anuncio en Twitter y envió un vídeo suyo cantando Tonight y... y Feel Pretty Estoy tan emocionada de representar el emblemático papel de María al lado de este elenco increíble, dijo Zegler West Side Story fue el primer musical con el que me topé que tenía un personaje principal latino femenino Como colombiana estadounidense, estoy honrada por tener la oportunidad de interpretar un papel que significa tanto para la comunidad hispana Anita, Ariana DeVos, Ariana DeVos, que fue nominada a un premio Tony en 2018 por su actuación como Donna Summer en Summer, de Donna Summer Musical, representará a Anita, el personaje que se popularizó en pantalla gracias a Moreno Otras representaciones en Broadway de DeVos incluyen ser parte del elenco original de Hamilton, así como interpretaciones en las obras a Bronx Tale, The Musical, Pippin, Motown, The Musical y Brim Eton, The Musical Su debut en la pantalla fue en 2009 cuando compitió en Show, You Think You Can Dance Estoy honrada de seguir los pasos de mujeres extraordinarias que han interpretado a Anita, incluyendo a Chita Rivera, Debbie Allen, Charlotte D'Amboise y, por supuesto, a la incomparable Rita Moreno, dijo DeVos Me identifico tanto con Anita, una mujer puertorriqueña fuerte que vino a Nueva York para buscar oportunidades, y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con este maravilloso elenco y equipo creativo Bernardo, David Álvarez Álvarez, quien ganó un premio Tony en el 2009 por la primera interpretación del papel protagónico de Billy Elliot, The Musical, interpretará a Bernardo, el hermano de María y líder de los Arcs Luego de su participación en Billy Elliot, Álvarez sirvió en la 25, que a división de la Infantería del Ejército de Estados Unidos, y luego regresó a Broadway en el 2014 para unirse a la compañía de On The Town Mis padres emigraron de Cuba sin tener conexiones, sin saber inglés y guiados solo por la esperanza de una vida mejor Sé cuán difícil fue esta decisión para ellos y veo mucho de ese conflicto interno en Bernardo, dijo Álvarez He soñado con interpretar este papel desde que vi la película original por primera vez y estoy tan agradecido de tener la oportunidad de aportar mi propia perspectiva y experiencia a este papel como artista, como artista, veterano y latino, así como de trabajar con este elenco increíble para brindarle un nuevo aire a las experiencias de estos personajes Chino, Joshua Andrés Rivera, un actor, cantante y bailarín que recientemente apareció en la primera gira nacional de Hamilton, interpretará a Chino West Side Story es el sueño de cualquier actor y asumirlo con este equipo creativo es, verdaderamente, una oportunidad que es única en la vida, dijo Rivera Me siento muy afortunado de poder encarnar la experiencia en Uyurica junto con estos actores increíblemente talentosos Estoy seguro de que los puertorriqueños tanto dentro como fuera de la isla nos veremos reflejados en este proyecto West Side Story será producida y dirigida por Spielberg, basada en un libreto del guionista Tony Kuzner La película se adaptará para la pantalla grande a partir del musical de Broadway original de 1957 que fue escrito por Arthur Lawrence con música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim y cuyo concepto, dirección y coreografía son de Jerome Robbins Liderando la producción también se encuentran los productores Kevin M.C. Colum y Christy Makosko Krieger West Side Story se distribuirá por 20th Century Fox Punto, la filmación está pautada para comenzar en el verano de 2019 La filmación está pautada para comenzar en el verano de 2019 ¡Cálas de Moncariva! ¡Viva aTen García Jessica! ¡Viva aTen García! ¡Viva aTen García Sofer Corte!